¡Case Distortion! Hoy vamos a reaccionar a los primeros vídeos que hice en YouTube y en otras redes. Así que va a dar mucho cringe, 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 cringe. Cuando empecé a hacer estos vídeos así de humor, no sabía nada porque no soy humorista. Igual creo que nadie nace siendo algo, ¿no? Sino que hay que formarse practicando y la experiencia te va dando... ¿Qué te va dando? Bueno, te va dando, te va dando la experiencia. Digamos que antes de hacer todos estos vídeos así de humor relacionado con la guitarra. Ya hacía vídeo, creo que ya le he dicho, ¿no? Pero no hablaba, sino que tocaba la guitarra y digamos que esos serían los primeros vídeos. Por lo general lo que hacía es improvisar sobre algún backing track. Bueno, vamos a mandarle churrasco. Me veo bastante anaranjado, ¿no? Hasta los dientes anaranjados. Es por la luz cálida que puse ahí. Tengo una mitad blanca. Yo soy bien blanco. Blanco teta. Blanco nieve. Como la fa. Como la fa fa. Uno de los primeros vídeos que hice en YouTube se llamaba Noticias de seis cuerdas. Este yo lo tenía subido, pero después lo saqué. Lo eliminé. Porque bueno, no lo vio nadie. Ah, y acá en esto, acá es donde surgen las palabras random. Que esta era la era... No lo puedo creer. Ah, podríamos ver eso primero. O sea, esto sería para los finales del vídeo de YouTube. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activá la campanita, compartí con tus amigos. Hacé el intenso taping a todos los me gusta. Dale, 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 dale. Y suscríbete. Y después fue un multando, boludo. Ese no lo puedo creer porque en otros vídeos como que estaba... Era más sacado, ¿me entendés? Ahí era como amigable. Vamos con Noticias de seis cuerdas. ¿La mala viste? Se recomiendan los mocos. Bienvenidos al canal más importante de la guitarra. ¿Por qué me puse ese? Me vestí así, boludo. Bueno, acá abajo viste que en las noticias le suelen poner todos esos carteles súper exagerados, súper sacados al contexto. Y bueno, acá también le mandaba lo mismo. El guitarrista Marcelo Curly, Sampel Horacio, ha anunciado que no usará más la marca de cuerda termotanque, ya que lo hacían demasiado. Termotanque le mandé la cuerda, boludo. Agarré un coso ahí de caja de preservativo y le mandé termotanque, boludo. Testurado para mayor placer, viste? Agarrá las cuerdas ahí, boludo, y es un orgasmo. Terrible. Cualquiera. Terrible. Estrenos. Acá es la parte, viste, que te va a la sección de estrenos de películas. Aplontate, porque el 15 de marzo llega la nueva película. El día después de cambiar las cuerdas, con una inversión de 20 dólares, estará disponible en todos los cines del mundo. Ah, y antes de ponerlo, la super peli, la forma de hablar así como todo más serio, más tímido, viste? Sin tanta euforia, como suelo hacer ahora. Eso es como que la rebaja, viste? Tenés que ser explosivo adelante de la cámara. Entonces pienso que al otro lado lo despierta más, no? Al que lo estás viendo así de así y todo. Al tomate en este video de yo haciendo un video, poniendo las cuerdas de la guitarra para una serie del noticiero de un video que yo hago. Yo hacía antes. Vamos a ponerlo. Basada en hechos reales. De género dramático. Del director de la aspiradora Caspir Aspirinas. Nominadas al premio Mascarbon. Re duro estaba. Con la actuación estelar de Mustafá Dalmán Cizarro. Lo que no me equivoco. Qué? Ah, y después venía el álbum, el álbum musical. Juan Ignacio Adreve lanzará su próximo álbum el 20 de marzo del 2020, el cual se llamará El Silencio de la Nada. Fue grabado en diferentes locaciones del desierto del Sahara. Captando el silencio. La lulia ahí. De la nada. El mismo contará con 12 canciones silenciosas. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Informa primero. Acaban de robarse todo local de música. Al parecer, el ladrón se chorrió todas las púas. Le dejó una nota de disculpas. Y ahí le había puesto... Ah, es el tupper que utilicé el otro día para grabar, ¿viste? En los shorts. Ah, le había dejado una carta. El que le robó le había dejado al dueño del local. El cual decía... Lo siento. Las pierdo siempre. Y nunca las encuentro. Y esto me está volviendo loco. Entra en condición de arrepentido. Le mandé ahí, boludo. Nos vamos a una pequeña pausa. Eres uno de... Ay, y después de los clásicos... Llame ya de... ¿Viste? De los clásicos esos de yankee, boludo. De la televisión, boludo. Para la típica publicidad yankee. ¿Qué le cuesta entrar en calor? Has probado de todo. Y nada te funciona. No te deprimas más. Pare de sufrir. Porque... Viagraver. Has llegado. 25% off llamando dentro de las 24 horas. Así que apurate. Mandale churrasco. Dale, 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 dale. Esta bebida milagrosa está hecha a base de caldo de zorrino. Es cuando se aporta omega 45 más protección. Ah, esto se me había ocurrido. Porque... Por lo menos a mí más que nada estaba mucho en esa época de querer tocar rápido y todo eso. Y para tocar rápido hay que calentar antes. O por lo menos en mi caso tengo que calentar bastante. O tenía ahora ya ni siquiera practico ni siquiera toco nada rápido. Sino que agarro y le mando churrasco así como salga. Y bueno, yo cuando tenía que tocar así rápido siempre tenía que calentar, boludo, como 30 minutos. Porque si no era... No sé, no sé por qué. Es como que estaba re duro. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso. Pongan abajo en los comentarios. Mándale churrasco. Incluso hubo un momento que pensaba que era el amplificador. Que era la distorsión, no sé, la ecualización. Y lo que hacía era... Me sentaba y yo decía... Se me cambió toda la ecualización. No está como la última vez que yo estaba tocando. Claro, la última vez que estaba tocando estaba súper caliente ahí con unas... Con las manos, ¿no? Con las manos. Y entonces ahí entraba y le echaba la culpa a la distorsión, a la ecualización. Y entraba a ecualizar todo, ¿viste? A ver ahí. A ver si está el toque. El toque, ¿viste? Para tocar a mil por hora. No, no, no. Y entonces entraba y estaba así como a 30 minutos haciendo eso. Y claro, después de haber estado 30 minutos, ya había calentado yo. Y entonces ahí decía... Ah, ahí está el punto. Ahí es el punto que tiene que estar. Y era así, boludo. Y al otro día... Al inicio. O sea, creía que estaba mal la ecualización y la distorsión, todo. Y entraba a toquetear. Y no, era que tenía que calentar, bueno. No esperes más. Llamá dentro de las 24 horas para obtener el 25% de descuento. Más un pack de ejercicios para mantenerte bien resistente. Y... Consultá con tu médico porque no nos hacemos cargo si te cae para el culo. Vi a grabar. Así como que trae... Ah, acá hacía el pronóstico, boludo. El pronóstico para guitarrista. En la provincia de Fender. Agraba sus pies aisladas. Fender le mandaba a la provincia de Fender, boludo. Y ahí está la altura más o menos de mi provincia, boludo, entre arriba. Demasiado hot. Unos 45 grados. Por otro lado, en la provincia de Jison. Jison, boludo. O sea, ¿no? Gipson. De quiebra. En esa época, viste, estaba toda esa onda de que... Jison iba... Estaba en quiebra o no. O iba a quebrar, no sé. Es mentira que iba a quebrar. El taiwanés. ¡Taiwanés! Va a ser demasiado hot. Y va a haber muchos chinos. Muchos chinos. Es japonesa, boludo. Ha llegado a su final. Recuerda suscribirte. Dale me gusta. Y comentar. Este video ha llegado a su final. Suscribite, dale, suscribite. Intenso taping al botón de me gusta. Dale, dale. Ah, y este creo que es uno de los primeros en Instagram. Antes de hacer en YouTube. Que me pintaba hacer las cosas en inglés. Acá estoy hablando en inglés. Acá miraba... Acá estaba mirando me parece a... A Dave, boludo. Un pedal de... De que te hace más rápido, boludo. Te hace por 20, boludo. La velocidad. Acá no conocía todavía el remate, boludo. La actuación de 10 de 10. A ese capaz que estaría para arrasarlo. Ahí capaz que le falta un rematito. Pongan en los comentarios cómo podría ser el remate de ese video. Bueno, uno que bajista lleva a su novia por primera vez a su casa. Y bueno, esta es mi pieza. Ay, qué lindo. Y este es mi chiquitito precioso. Ay, mirá que medio chiquitito tirando para grandote. Che, ¿y por qué tu guitarra tiene cuatro cuerdas? Es un bajo. Ay, mirá. Yo conozco al guitarrista, al cantante y al baterista. Pero ese nunca lo escuché ni nunca lo vi. ¿Cómo que no? Bueno, a ver te muestro cómo suena. Ay, dale. Mirá, escuchá qué hermoso suena. No, ¿vos sabés que no te escucho? ¿Cómo que no lo escuchás? A ver si me corre el pelo. Ahí puse el amplificador al mango. A ver ahora. Dale. No, ¿vos sabés que no te escucho? Y eso que me limpie el oído hoy. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te escuchás? ¡No lo puedo creer! Ahí cambió, viste, el no lo puedo creer. Era como más lo loquito suelto. Y bien gritado. Bien emocionado. Ah, este es un de los que hacía versus. Hacías versus así. Es como que discutían por pavadas, viste. Que no está muy lejos de la realidad, boludo. La gente suele discutir por pavadas, ¿sí? Acá me acuerdo que gritaba pleno. O sea, forzaba bastante la voz. ¿Qué calibre usás? 08. ¡Ah! ¡Pero qué manito de mantequita que sos! ¡Eh! ¿Y vos cuál usás? ¡Ah! 013. ¿Pero tocás la guitarra o el bajo? ¡Ah, no! ¡No me falté ese respeto! Tené cuidado, no vaya a ser que no te escuchen. Estas cuerdas, la usan lo que se la bancan. En 08, tenés que tocar con dulzura. Porque si le das duro, te mangás cualquiera. En esta, tenés que apretar bien los trastes para tocar. ¿Y los bending? ¡Oh! Ni te cuento. Pero si la guitarra tiene que ser fácil y cómoda de tocar, no una doquín de calle. Y estas duran mucho más tiempo. Y estas también, pero si sos un orangután tocando, seguro la rompes en dos días. ¡Steve Ray Boghan tocaba con 013, papá! ¿Y qué tiene? ¡Invey Manstein toca con 08! ¡Che! ¿Alguno de ustedes le sobra un cable? ¡Uy! ¡Este se trajo la tabla de surf! ¡No lo puedo creer! La tabla de surf se trajo. Y después tenemos cuando hacía la academia de guitarristas. Es como que el profesor planteaba una pregunta y los alumnos tenían que solucionar, ¿no? O un problema, digamos. Los alumnos lo tenían que solucionar. Si supongamos que se les cae la púa al suelo y se les pierde, ¿qué harían ustedes en esa situación? Profe, vamos y nos compramos otra nueva. No, si somos re pobres. ¿A ver otro? ¿Nos ponemos a buscar en todos los rincones? Tampoco. Le pedí prestado a un amigo, después te hacés el boludo, le decís que la perdiste y te quedás con la púa. No, es mala idea, pero ¿qué pasa si justo en ese momento no está ese amigo que toque la guitarra? Buscamos botellas de plástico, tarjeta de cole o de crédito, agarramos la tijera y nos hacemos unas nuevas. ¡Pero muy bien, Antonio! ¡Excelente! ¡No lo puedo creer! Hasta acá ha llegado el video. Y si no me seguís en Instagram y me querés seguir, suena like Lucho, mandale churrasco ahí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Picaporti! ¡Pero qué pasó! ¡Picaporti! 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 ¡Picaporti!